El presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida en la residencia oficial de Los Pinos al primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Rashid, quien realiza una visita oficial en México. Ambos mandatarios sostendrán un encuentro privado con sus respectivos gabinetes a fin de fortalecer la relación de ambas naciones. México y los Emiratos Árabes Unidos establecieron relaciones bilaterales el 12 de septiembre de 1975 y desde el año 2012 México tiene una embajada en Abu Dhabi. Con información de Araceli Rivera, Notimex.